Bienvenidos a la primera historia de terror del canal. Bueno aquí comienza la historia disfrutenla. Era una indígena mujer muy hermosa que se enamoró de un español que al verse engañada por el hizo pacto con el diablo le pidió que matara a sus hijos en el río y quedó condenada a vagar por la eternidad. Se aparece por el río de los remedios y varios lugares donde hay agua y se dice que se les aparece a los mujeriedos y bebedores en las calles oscuras y solitarias. Tengan cuidado amigos youtuberos es si les gustó suscribanse al canal y den like a este vídeo háganme saber sus opiniones en los comentarios.